Este año en la Semana Santa ha surgido un debate interesante que le ocurre a nuestros cargadores que no aguantan lo que aguantaban antes que si falta gente comprometida, que si falta gente que tenga fuerza que hay propuestas de todos los tipos y algún erudito, incluso barrunta que se lleven los pasos a ruedas y así se acaba el problema y es Xenica tuiteado que es la punta Xenica te está quedando solo y a Podemos eso no le hace gracia cuando cruza el Congreso se parece al robot de la guerra a la galaxia Se marcharon de calza y morredero Luis Alegre se fue de los primeros El Rejón ha cambiado de partido Iglesia Fabrino cambió de cortigo Y ese enige no puede marcharse y allí no puede escaparse porque la pichada rueda de su carrito El gobierno para ayudar a Ucrania ha enviado un combo lleno de armas y el Podemos no está muy convencido Ellos creen que es mejor la diplomacia y por eso han mandado a la batalla a ese rique con su bandera blanca con un caro, la rueda brindada chaleco, antibalas el pobre tacaña y los rusos confusos miraban y ellos mismos comentaban lo grande, tan pequeñito que tiene España el señor nunca es un pedido y ellos mismos comentaban y ellos mismos soportan los números y pare